Uno de los próximos retos que voy a hacer va a ser concretamente el de la Lieja-Bastón-Lieja-Ciclo. Pero atentos, porque uno de vosotros va a poder venir a participar en la Lieja, ver la carrera de los profesionales y vivir la experiencia conmigo. Todo esto en una autocaravana, con todas las citas incluidas, un vuelo a Bruselas, un vuelo de ida a Bruselas incluido. Y con la bicicleta también que sea cortesía de Conor, pues para que no tengáis que andar viajando con vuestra bicicleta. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Bicicleta especial, edición especial Lieja-Bastón-Lieja. Muy buenos días a todos, ¿qué tal estáis? Aquí son las 7 de la mañana, estamos en Lieja y hoy arranca, hoy es el día de, arranca esta Lieja-Bastón-Lieja, 273 kilómetros. Estoy aquí ya con Sergio, Javi ya está en marcha también para poder ir grabando algunos planos y todo eso, así que nada, salimos y a ver qué tal va la cosa. Aquí estamos, el equipo Conor, UW-RC, aquí a tope. Pues parece que esto ya ha empezado, después de 8 kilómetros por las calles de Lieja, parece que ya, según pone aquí, es la salida oficial de los profesionales, y cómo empieza esto, con un repechaco. Casi hora y media que llevamos, aquí seguimos aquí, Sergio y yo, que le tengo que ir echando el freno, porque pilla a un grupo y dice, vamos, al siguiente, al siguiente, al siguiente. Y nada, aquí vamos echándole el freno porque esta final es largo y, aunque ahora tengamos buenas piernas, y buena cara, a ver cuánto dura, hay que ir regulando, así que nada. ¡Largo ahí! Nos acabamos de separar, Odey y yo, en una rotonda, él ha seguido para adelante, para ir a hacer la de 255 kilómetros, y yo ya me quedo 155. Voy a vivir una experiencia Lieja muy buena, gracias Odey de nuevo, y que todo vaya muy bien. Venga, nos vemos en la próxima. Bueno, pues ya estamos ya en Bastón, con casi 96 kilómetros, y ahora es lo fácil, ahora toca volver. Ya hemos venido, y ahora solo queda volver. Pero es que para volver nos quedan, a ver, a ver, 178 kilómetros, casi nada. 178 kilómetros, casi nada. ... ... ... ... ¡Suscríbete! 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 Estoy empezando ahora a luchar por... No por no abandonar, porque no contemplo esa opción pero... ¡oh! Voy a intentar llevarlo lo mejor posible pero ya os digo... 3.000 y casi 300 metros de desnivel en 216 km y algo menos de 7 horas y media de pedal os podéis imaginar la paliza que llevo encima y aquí empieza el encierro chicos, lo siento si no estoy grabando mucho en estos últimos metros pero es que voy petao o sea, petao, ya me quedan nada 3 kilómetros para llegar a donde acaban los profesionales y luego otros 10 o así para acabar esta Lieja Bastón Lieja Cicloturista Subtitulado por Jnkoil